El cabello largo nunca pasará de moda. Todas queremos lograrlo, pero desafortunadamente no es algo fácil. Muchas nos lo cortamos por el camino antes de llegar a ser rapunceles porque le hacemos de todo. Si tienen el cabello corto y lo quieren ver crecer, pueden intentar cualquiera de estos métodos para ayudar a que crezca increíblemente. No solo aumentará la longitud de los cabellos, sino que también mejorará en salud. Escribe gracias si quieres más recetas poderosas y naturales. En la primera receta vamos a necesitar un poco de canela. Yo estoy usando cassia, que es canela de la India, pero puede ser cualquier rama de canela. También añadiremos aceite de coco. La canela y el aceite de coco estimulan el crecimiento del cabello, nutren las hebras y acelera el crecimiento del cabello, disminuyendo la caída del cabello total o parcialmente. Y por último un chorrito de jugo de limón verde, que es muy alto en vitamina C y elimina caspa y hongos del cuero cabelludo, ya que limpia en profundidad. Poner este aceite a calentar por unos 5 minutos a partir de la ebullición a fuego bajo. Y aplicar todo el aceite en un envase de cristal. Se tendrá que dejar por 24 horas así tapado. No será hasta el día siguiente que quitaremos las ramas de canela y clavo y ya solo nos quedará el aceite. Se aplica en las raíces masajeando el cuero cabelludo. Haz masajes de 2 a 3 veces por semana con este aceite. Si tu cabello está cayendo demasiado, notas que haces de todo y no te crece, entonces hoy te dejo esta solución para lograr el largo de tus sueños. Es un vasodilatador que hace crecer el cabello como cohete. Necesitaremos cebolla. No importa el color pero que sea cebolla, ya que todas contienen zinc y azufre. Y la cortaremos en trocitos. La cebolla dispara el crecimiento del cabello y evita la pérdida del mismo. También añadiremos 2 dientes de ajo si tu cabello cae por montones y lo ves más en el cepillo que en tu propia cabeza. Cortar todo en pedacitos. Y aplicar en una cacerola. Añadir la cebolla, el ajo y un vaso de agua. A todo esto pondremos una mágica y poderosa harina de arroz, que podremos triturar nosotros mismos en casa o comprarla ya hecha. Esta harina contiene minerales y vitaminas que apoyan el crecimiento natural del cabello. Eliminan el fritz e hidratan el cabello dejándolo saludable y suelto. Poner a hervir todo por 10 minutos. Y transcurrido ese tiempo, filtrar la mezcla. Pondremos aceite de almendras, ya que no engrasa el cabello y lo nutre muchísimo. Es uno de mis favoritos. Modo de empleo. Se aplica en el cabello sucio, de raíz a puntas, y se deja actuar por una hora y después se enjuaga. Este es muy potente también para el crecimiento del cabello y parar la caída en seco. Y los dos últimos consejos, si quieren crecimiento acelerado, es Peinar el cabello con un cepillo de púas anchas 100 veces al día repartido en varios momentos para que no se haga pesado. Y este es un remedio de la abuela que se dice que estimula mucho el crecimiento e irriga la sangre en el cuero cabelludo. Y finalmente, beber 8 vasos de agua como mínimo en el día. Al beber agua, uno se asegura que el cabello está hidratado y no se va a caer por rotura o por quiebre. Y ahora participen en el jueguito del día de hoy. ¿Con qué outfits se quedarían? ¿El 1, el 2 o el 3? Yo el 2. Déjenme saber en los comentarios y las estaré leyendo. Gracias por ver y que la magia de las hadas les acompañe.